Cuba Información Se presentaba en la Feria del Libro de La Habana de la confrontación a los intentos de normalización la política de Estados Unidos hacia Cuba de los historiadores Elías Ramírez y Esteban Morales un libro que aporta documentos desclasificados estadounidenses y cubanos que descubren significativos elementos de la historia reciente Una conclusión que se extrae de este libro es que la actual administración de Barack Obama es mucho más injerencista en los asuntos internos de Cuba que, por ejemplo, la de Richard Nixon o la de Jimmy Carter Exigencias del presidente Carter a Cuba se centraban en las visitas a la isla de los migrantes cubanos en Estados Unidos o en la liberación de algunos prisioneros pero nunca en un cambio del ordenamiento político cubano Durante el primer encuentro secreto de la administración Nixon con el gobierno cubano el representante norteamericano planteó que no pedirían que Cuba desistiera de su estructura interna o método de gobierno Frente a estas posiciones la actual administración Obama sigue apostando mediante lo que denomina empoderamiento de la sociedad civil cubana a la derrota del socialismo en la isla Los documentos recogidos en el libro prueban, además, el repetido error de los gobiernos norteamericanos de ver en Cuba un satélite de la Unión Soviética Ello impidió a Kissinger, Ford, Carter y Brzezinski comprender que era imposible quebrar la solidaridad de Cuba con los pueblos de África o con la causa de la independencia de Puerto Rico El texto de una carta de Robert Pastor miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos es sumamente elocuente Los cubanos empujan a los soviéticos hacia posiciones de mayor riesgo que las que normalmente el viejo liderazgo soviético se hubiera aventurado a pisar Otros documentos y testimonios hablan también del enfado de Fidel Castro con la invasión soviética a Afganistán que rechazó desde el primer momento De la confrontación a los intentos de normalización La política de Estados Unidos hacia Cuba Un libro que pone luz sobre aspectos de la historia sobre la que los medios internacionales se empeñan en seguir proyectando sombras